¡Abuelo! ¿Tú sabes cómo se comen los Oreo? ¡Por supuesto! ¿Cómo no voy a saber? ¡Papá! Ven que a ti también te voy a explicar. Primero, tomamos la Oreo. Y la giramos. Después, saboreamos la crema. ¡Mmm! ¡Abuelo! ¿Dónde aprendiste eso? ¿Lo vi en internet? Hay mil maneras de comer una Oreo. ¿Cuál es la tuya? Gira, saborea, remoja o como más te guste, Oreo. ¡Gracias!